Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en vivo Y70. Al principio hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones. Y la opción de captura de pantalla se encuentra aquí. Hay que pincharla y así elegimos una de las opciones, una captura de pantalla larga, rectangular o divertida. Vamos a elegir una de las opciones y vamos a hacer una captura de pantalla de la fecha y de la hora. Ahora pinchamos en guardar y así se guarda la captura. Y todas las capturas se encuentran en álbumes. Están aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.